Estaban gente de YouTube, soy virtual, el novio para que no Esta vez, bueno Como saben estoy en mi cuarto y ahí está el video Ya me subieron el video De mi nuevo cuarto Y si, aquí todavía no lo han pintado A comparación de este video Ordinal, bueno, que haces de que Como les dije, estamos componiendo aquí mi cuarto Que todavía no está pintado Aquí hay una mano ¿Lo toques? Aquí si no toques Ay, me acuerdo Miren gente ¡Oh! Bueno, estamos componiendo acá, aquí están las chamarras Y todo Mi pichama Pero gente, lo saben yo soy gran fanático De planes contra zombies Y siempre acostumbraba a tener libros de coloreal De cualquier cosa, y el chiquito ya era fan De varias cosas, plan contra zombies Tortugas ninja ¿Qué más cosas? El chiquito tenía, obviamente Un libro de coloreal de planes contra zombies El cual yo lo quería perdido Pues sí, o sea, yo lo tenía desde el año 2014 Fue cuando yo tenía ese libro de colorear Tengo uno de Sonic Bueno Luego de ese libro supuestamente yo le iba a hacer una mejoración Y le agregué dibujos chafas Que yo hacía en ese entonces Bueno, para mí era lo máximo Y se los pegaba Y luego la perdí Pero Este A ver, ¿dónde está? Miércoles, no me encuentro Aquí están Pero 8 años después Miércoles Lo encontré Y aún tiene el precio 25 pesos Creo que era un Era oficial Ese PopCap Hecho en México Está un poco húmedo Porque acabo de sacar esa bolsa Que lleva años Que sepa cuánto lleva En esta marca Scanear Bueno, aquí está el logo Bueno, déjenme leer Lo que les iba a decir Aquí Al parecer No había comprado Electronic Arts Institutos No incorporación Bueno, así que Acompáñenme A verlo Aquí tenemos la clásica portada Pero aunque se va el brillo Ahí está Ahí está Bueno, brilla la portada Está todo roto Lo voy a intentar mejorar No sé cómo Pero creo que le voy a quitar la portada Voy a poner todos los dibujos que aún sirvan Y voy a empezar a hacer nuevos Como saben que ahora Yo ya soy un experto dibujando Miren mis cómics viejos Pues tengan duda de que yo Ya no soy experto dibujando Miren este Sonic La Sonic la película Tails pixeleado Eh Aquí tengo un chorro de dibujos Miren Esta Solo de mis dibujos Este yo también lo hice Es puro dibujo gente Desde que yo era chiquitito Miren Aprovechando este video Se los voy a enseñar Eh Acá hay un Tommy Jerry Un Tommy Zombie Ah Me acuerdo de esa película Mi novio es un zombie No sé si la han visto Tengo los dibujos del chavo De huevo cartoon Plantas contra zombies A ver Miren Plantas contra zombies Mis dibujos de chiquito ¿Qué pueden comparar? Antes Ahora Y el dibujo que les acabo de enseñar este de zombie No es el mejor que he hecho He hecho mucho mejores De la película de mascotas Huevo cartoon ¿Qué hace esto acá? ¿En serio? A mi me gustaban los Pogo Patrol Ahorita los odio Kiko Me empezó a dar calor Rock Tog ¿Qué puedo? Hay Garfield Chappie Miércoles Ahora que estoy buscando para enseñarles No encuentro Los pinches dibujos de plantas contra zombies Que vi hace rato Ah Tortugas Ninja Huevos morados No tiene sentido Huevos zombies Con Mickey Mouse Ah Miren nada más Es la portada de inicio de plantas contra zombies uno ¿No? El de computadora Como saben que yo tenía el PC Bueno no estaba tan mal Ahorita ya he hecho un dibujo mucho mejor Que es igual Bueno tengo varios de plantas contra zombies acá Pero bueno No venimos a ver esto Así que vamos a ver el libro Ok Así que comenzamos Esta es la portada Dice Fiesta de zombies Libro para colorear Plants vs zombies Eh Un zombie avanterado con un lanzagisante espiñendo el ojo Primera página que no está rota Bueno esta va a servir mucho Dice Mi cono me hace doblemente difícil Supuestamente para mi esto era el zombie no es chido El mundo que había hecho de chiquito pero No está todo chata de forma Eh Ah Esta es la Portada original no Creando contra zombies Crazy Dave acá arriba Un zombie acá abajo Me encantan las imágenes Osea son imágenes pues Osea nunca habíamos visto la casa de enfrente ¿No? ¿No? No Un tractor Eh Un zombie caracono Y uno normal Eh Yo lo dibujé Este es de Crazy Dave Este es de Crazy Dave Hola soy Dave el loco Pero me puedes llamar Dave el loco Te digas Acá hay más cosas Este zombie está No se me da miedo Pues eh Ya venía en este libro eh El gigasol se ve un poco alargado De Andavisantes No se me da cosas Aquí está mi dibujo Es protectiva realidad Bueno está más o menos chido Si parece Eh Acá hay más de mis dibujos Pero yo lo paso De agua El carro De los zombies Este era de un video que yo había visto de chiquito No se me da miedo Eh ¿Esto qué es? ¿O qué? ¿Por qué? A ver No tenemos más plantas Y acá arriba Este lo hice cuando acababa de salir el plato contra zombies Garden Warfare Osea Vean Todo esto Que valioso es Y bueno ya no tanto Vean aquí en el lanzalizante Ya no estaba haciendo mejor Eh Ah ya se de que es este Spider man zombie aquí atrás Crazy Dave se hicieron lo confundido Que está loco Y encuentran los zombies Que están escondidos ¿Por qué las nubes están chafas? Porque las nubes eran unas chidas Eh Acá hay Uno El dos El tres Yo lo hice Tres Cuatro Cinco Seis siete Ocho Es facilísimo Creo que había más pero todo está reengrapado Es que está todo Aquí tenías que dibujar las plantas Para armar la estrategia Y yo lo coloreé todo Y puse X A O X no sé qué Ay Ahí entiendo Bueno Chido Y vimos que ya se ha hecho chafas Estos son las bardas Eh Estos Oh Me engañan esta chida Este es el antiguo diseño de los más zombies bailones de Mike Yachi ¿No? De la versión original Zombie caracono La papa Un zombie Y de la versión dominación Y de la versión dominación Y de la versión contra zombies tres ¡Oh! Si se parecen Bueno Ay perdón que se volteé un poco la cámara Este era un video un poco sangriento que había podido contra zombies Se me traumó de chiquito Y pues bueno Si yo lo enojaba Bien Lance versus zombies Bueno la mano está un poco chida Para ver Dañan que lo dice girasol dice ahí Ah es el de Bueno canto El zombie on your own Acá hay más dibujos chafas Un lanzavizantes Creo que es la repetidora ¿Y por qué la bandera de México? Para mí este era el mejor zombie que había hecho de chiquito Hay zombies de pato Cactus El zombie volador Expirado No sé cómo se llama este Acá tienes que conectar los zombies Con este Con este Este Bueno Bueno gente Ese ha sido el libro de placentas zombies Que tenía perdido ocho años Y le voy a hacer Lo voy a intentar arreglar Voy a intentar salvar lo que se pueda Y bueno los dibujos que están súper rotos Como Algunos de estos Em Los que estén rotos los voy a guardar Y los que se pueden salvar con esta página Los voy a arreglar Los vamos a salvar Bueno gente Ya pasaron unos días Y sentí que el video quedó un poco corto Porque mis videos Normalmente son de doce De once, doce o trece minutos Este es duró ocho Entonces lo sentí un poco corto Y pues ya pasaron varios días Desde que lo grabé Así que Para enseñar la restauración De mi libro De coloreal Que llevaba ocho años perdido Si Pues somos 22 Ya se está sacando la fareja Bueno Comenzamos con esta Lo mismo Me corté un poco la portada Se me fue un poco chueco Pero Me corté la portada Porque toda esa parte Estaba toda despedazada Toda esa parte estaba despedazada De este lado Por acá atrás Esto no estaba despedazado Pero Lo medí mal Y corté de este Yo quería que quedara este bien en medio Entonces hubiera cortado un poco de acá Y un poco de allá Pero bueno Aún se entiende Dice PopCap Pero la bolsión de PopCap Con una empresa mexicana No sé qué más Con un libro para colorear Yo decía Que decía Toca Unos alzantes Y obviamente No todas las páginas Lamentablemente Lamentablemente No todas las páginas Lograron sobrevivir Como por ejemplo esa Miren que tan rota está Aquí puse solamente las páginas Que aún no estaban nuevas También antes de romperle este pedazo Le tuve que ir quitando grapa por grapa Y la verdad Es que yo de chiquito Lo super engrape Bueno los dibujos son los mismos Aunque esta vez Intenté que conectarlos con fuera Orican Pues yo los Yo le quitaba las grapas Le ponía más dibujos Le quedaba todo feo Esta vez No miren Es una sola imagen Lo fui conectando Igual miren la otra mitad del carro De Dave Bueno Bueno este no conecta Lamentablemente con este Pero no encontré otra imagen Este igual Dice que conectara Bueno lamentablemente Debido a que se cortó Un poco el libro Se tuvo que cortar un poco Pues El tamaño de las páginas Porque las páginas Tamaño hoja Y este ya quedó Como una página más Como más esbelta Quedó La portada ¿No? Le corté Casi la mitad Porque tuve que hacer lo mismo Con las páginas Para que encajaran bien Con el libro Bueno Pero afortunadamente Tenemos la misma casa Al principio Así que ya sabemos No afecta a nada El cual es encontrar Los zombies que están escondidos Este ya lo hice yo Bueno Este hijo lo hice yo Pero ese no afecta Osea se pueden seguir Encontrando los zombies Pues acá hay uno Hay miércoles Tenemos este No No he dado cuenta de eso ¿Por qué no lo examiné? Conecté estas dos Porque conectaban Pero se me olvidó Que también conectaba con este Y de todos modos Iba cortado esta parte Bueno gente Imaginen que esta pegado a este Ahí lo voy a hacer Ahorita que termine este editor Lo voy a componer Se lo voy a poner Bueno aquí tengo El zombie character Oh no Y este zombie que me da miedo Mira aquí dice Walnut Ya esta Ahora si comenzamos con mis dibujos Este es este Si se parecen Le gusta tu cerebro Lo mismo que hice acá Bueno El paso me salió mucho mejor El zombie bailón Pero ya son mis dibujos Estos dos no me gustaron mucho No les puse mucho cariño No lo cojo pero Este Más o menos le puse cariño Y miren este Si yo no me quedo idéntico Y estos dibujos ya los hice yo ¿Eh? También lo hice yo A mi cerebro El zombie Y saltador Pertiga Pertiga Quedo chido ¿No? Aquí también lo hice yo Un zombie paseando una pelota Y un lanzalizantes Aquí puse Un zombie con la playa Con Poca roca Un zombie sostiene Su cabeza con su dedo Un girasol Un lanzalizantes Y esta mano Esta mano me quedo chulisima Me gusto mucho como me quedo Acá puedes ver Un girasol Y un lanzalizantes Estarás felices Y es de noche Por la luna Este es mi fondo de pantalla De mi celular Estara apareciendo De cual eran unos posters Y por ultimo esta pagina No me gusto mucho este video Bueno Bueno Gracias a las exploraciones Nos vemos Espero que os haya gustado el video No olvides suscribirte Denle like Comprenme para suscribiros Y nos vemos Hasta la proxima 1 2 3 1 2 3 3 1 2 1 2 2 3